Hola estimados estudiantes, vamos a la tercera semana de Cocina de Régimen. En las sesiones anteriores hemos visto lo que son los términos nutricionales referentes a estos temas. Vamos a tener un poco más de comprensión sobre esos términos. Hemos visto sobre el cálculo del índice de masa corporal y el cálculo de calorías diarias. Eso es muy importante para iniciar un control nutricional ya que nos proporcionan los datos para poder diseñar las diferentes dietas que se van a necesitar. Hoy vamos a entrar al tema de los nutrientes y los primeros que vamos a ver son los macronutrientes. Entonces esta clase se va a dividir en dos partes, primero esta semana que serían los macronutrientes y la siguiente que serían los micronutrientes. El resultado de aprendizaje para esta sesión es identificar los principales macronutrientes, sus características, clasificación y alimentos que los contienen. Es importante que ustedes conozcan todo esto porque al momento de diseñar una dieta tenemos que identificar cada uno de los alimentos en estas clasificaciones que vamos a ver a continuación. Nos vamos a hacer la pregunta, ¿qué son los nutrientes? Entonces, según el concepto son compuestos químicos contenidos en los alimentos que aportan a las células todo lo que necesitan para vivir. Ejemplo, proteínas, glúcidos, lípidos, etc. Entonces, pero para que entendamos más directamente qué son los nutrientes, tenemos este concepto más fácil. Es una sustancia que asegura la conservación y crecimiento de un organismo. Entonces, los nutrientes nos sirven para la regeneración, para el funcionamiento de nuestro cuerpo. De esta palabra sale la siguiente palabra muy conocida por todos nosotros, pero que hoy vamos a saber el concepto. ¿Qué es la nutrición? Consiste en obtener los nutrientes que hay en los alimentos mediante un conjunto de procesos físicos y químicos y hacerlos llegar a todas las células para que éstas puedan funcionar. Entonces, vamos a tener esta incógnita y sería bueno que usted en su mente lo piense. Entonces, ¿comer es igual a nutrirse? ¿Qué piensa usted? En la reunión le voy a hacer esa pregunta. ¿Cree usted que es lo mismo alimentarse que nutrirse? ¿Comer que nutrirse? Habría que definirlo, ¿verdad? Entonces, eso lo vamos a ver en la reunión. Ahora, ¿cuál es la función que tienen los nutrientes? Los nutrientes tienen tres funciones fundamentales. Energética, que proveer de energía a nuestro cuerpo para poder funcionar. Ahora, el problema es que cuando nosotros comemos, no nos nutrimos tan fácilmente porque casi siempre la nutrición deja de ser nutrición cuando nosotros sobrepasamos los límites que nuestro cuerpo necesita para su funcionamiento y no los aprovechamos al máximo. Es como que usted cargue un vehículo, le llene el tanque de combustible y lo esté jalando, lo esté empujando. O sea, ¿para qué va a empujar un carro con el tanque lleno si la gasolina no se quema? Entonces, la energía es una de las funciones principales que lastimosamente en condiciones altas, si uno consume muchos nutrientes, la energía deja de ser energía y pasa a ser el efecto de energía en reposo. La segunda función que cumple los nutrientes es estructural, también plástica o reparadora. ¿Qué significa esto? Que los nutrientes nos ayudan a mantener la estructura física de nuestro cuerpo a través de los enlaces químicos que se forman al consumir dichos alimentos. Por ejemplo, si usted no tiene los nutrientes necesarios obtenidos de la zanahoria, usted puede perder la visión. ¿Por qué razón? Porque la capa que protege al iris es una proteína porque nosotros generamos proteínas propias que no necesitamos de los alimentos, pero que al tener una deficiencia de estos nutrientes puede generar que perdamos el iris o que perdamos esa capa que protege el iris. Entonces, en el caso de las heridas, nosotros que estamos tan acostumbrados que estamos cortando vegetales, carnes o cocinando y nos quemamos o nos cortamos, entonces los nutrientes nos ayudan a reparar esa estructura que se rompe de nuestra piel para poder sanarla. Y reguladoras que nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmunológico. Yo creo que hoy con lo de la epidemia, con la pandemia esta del COVID se ha hecho muy fuerte el tema del sistema inmunológico, de cómo lo debemos tener fuerte por si el virus nos ataca o ya nos atacó. Según los últimos estudios que he estado leyendo es que en realidad el COVID-19 pues ya fue transmitido a algunas personas, pero pasaron de asintomáticas porque el cuerpo tenía las defensas en su estándar requerido. Entonces, a pesar de que presentaron algunos síntomas, el virus no se desarrolló porque encontró anticuerpos, que es lo que se está buscando generar con una vacuna para poder vencer el virus. Entonces, los nutrientes nos ayudan a regular estas acciones que nuestro cuerpo genera para poder defenderse contra enfermedades, contra virus. Ahora, ¿cuál es la clasificación de los nutrientes? Los nutrientes se dividen en dos partes. Los macronutrientes se les llama macro porque su contenido en los alimentos es bastante grande y debemos consumir ciertas cantidades, hasta cierto modo en mayor cantidad. Y los micronutrientes que se encuentran en los alimentos de manera pequeña, o sea, es poco el contenido que hay de estos micronutrientes en los alimentos, pero al igual que todo, si no se consumen con moderación, pueden generar algunos desórdenes en el sistema inmunológico de nuestro cuerpo. Como lo dije en un principio, los macronutrientes son sustancias que componen los alimentos que le aportan energía a nuestro organismo. Para ello existen tres tipos que son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. A continuación les voy a explicar cuáles son cada uno de ellos. Hablamos de lo más rico, pero también lo más venenoso, los carbohidratos. Los carbohidratos son unas biomoléculas, estamos hablando que son moléculas que tienen vida, o sea, que por ser biomoléculas generan energía al ser vida. Y también toman los nombres de hidratos de carbono, de glúcidos, de azúcares o sacarios, ya vamos a hablar sobre eso. Aunque los dos primeros nombres son más comunes en el caso de los hidratos de carbono o los carbohidratos. Entonces, se supone que son átomos de carbono hidratados. Y esto es en función de las cadenas que forman químicamente. No me voy a meter mucho a la descripción de las cadenas que forman los átomos, porque eso ya es química, eso ya es otro tema en el cual hubiera sido bueno ahondar en el caso de las cadenas que se forman a través de la química. Entonces, por eso es que los nutrientes tienen una función química y física en nuestro cuerpo, porque ahí se recuerdan de la semana pasada que hablamos del metabolismo. El metabolismo es un proceso químico y físico que el cuerpo genera para quemar la energía que consumimos a través de los alimentos. Entonces, en los carbohidratos su función principal es generar energía al cuerpo. Los carbohidratos están formados por tres elementos fundamentales. El carbono, el oxígeno y el hidrógeno. Si ustedes se fijan, cuando hablamos de hidratos, estamos hablando de la formación del agua, porque tenemos un átomo de hidrógeno y dos de oxígeno. Entonces, hasta cierto modo, la unión de estos dos elementos forma un elemento líquido que se mezclan con el carbono. Por eso es que llevan todo este nombre de los carbohidratos. Entonces, su principal función en el organismo de los seres vivos es la de contribuir al almacenamiento y la obtención de energía en forma inmediata, sobre todo al cerebro y al sistema nervioso. Ahora, los carbohidratos, como nosotros lo estamos estudiando, tienen diferentes clases. Pero estas clases tienen que ver con la composición a lo que esto nos lleva. Entonces, si ustedes observan, vamos a hablar de los monosacáridos. Esto se puede decir que son los hidratos de carbono más fáciles de digerir porque se componen de una sola molécula. Por eso se llaman monosacáridos, porque mono significa uno y sacárido sería un carbohidrato. Entonces, son los alimentos de fácil, son digeribles al momento de consumirlos, porque tienen un solo hidrato de carbono. Ahora, ¿cuáles son los alimentos ricos en monosacáridos? Tenemos la glucosa, la fructosa y la galactosa. La glucosa se encuentra en frutas y miel y es un nutriente vital, una fuente de energía para todos los órganos. El propio organismo se encarga de regular los niveles de glucosa en la sangre. Ahora, la glucosa al consumirse en nuestro cuerpo es depositada en el páncreas que a través de una orden del cerebro se activa lo que es la energía que produce la glucosa. El problema es que cuando el páncreas tiene deficiencia para manejar la glucosa natural del cuerpo, que se produce en el cuerpo, ya eso se convierte en diabetes. Entonces, ahí es donde hablamos de los niveles de glucosa altos. Específicamente, los rangos para una diabetes es que la persona se mira la glucosa post-rambial, o sea, la glucosa en ayuno no debe exceder los 220. Entonces, si la persona, perdón, los 180 sobre miligramos de glucosa sobre la sangre. Entonces, si la persona tiene una glucosa en ayunas mayor a 180, ya se considera diabética. Y si al medirlo en el pasar del tiempo no baja, ya es una persona diabética. Entonces, tiene que recurrir a un régimen estricto de dieta para minimizar el consumo de glucosa en sangre y así nivelar esa energía que se genera a partir de los alimentos. Y que el mismo cuerpo también la genera. Vamos con la fructosa, que es el azúcar que se contiene en las frutas. Y la galactosa, que es el azúcar de la lactosa, la que se encuentra en la leche y la derivada de los lácteos. Entonces, ustedes podrán decir, pero si la leche es amarga. Es amarga porque el azúcar que genera, el carbohidrato que genera naturalmente la leche no es dulce, pero no significa que no tenga. El segundo tipo de carbohidrato es el disacárido. O sea, los que se forman a partir de dos átomos, de dos moléculas, perdón. Entonces, esta sería la composición química de unos disacáridos. Y los alimentos que contienen estos son los siguientes. Entonces, si unimos la glucosa con la fructosa, esto se convierte en sacarosa, que es el azúcar común que se encuentra en la caña de azúcar. También se encuentra en la betabel, o sea, en la remolacha. Ahora, si unimos la glucosa, más glucosa, se genera la maltosa, que es el azúcar vegetal que se encuentra en el almidón. Y cuando hablamos de almidón, estamos hablando de alimentos como el maíz, estamos hablando de alimentos como el pan, como la harina. Y si mezclamos glucosa con galactosa, se genera la lactosa, que es el azúcar de la leche. Entonces, hay personas que son intolerantes a la lactosa. Eso significa que cuando comen un alimento con lácteo, le genera diarrea. Esa es la persona que no puede consumir lácteos, no puede consumir leche, porque al no más consumirlo, le genera una diarrea terrible. Entonces, si ustedes han visto la película de Dónde están las rubias, pues, uno de los dos protagonistas de la película, pues, es intolerable a la lactosa. Y ustedes se recordarán ese capítulo, esa parte de la película donde se desborda la diarrea. Ah, tú haces lógicamente, ¿verdad? Pero, en la realidad, es lo que le pasa a una persona que es intolerante a la lactosa. Vamos a hablar de los oligosacáridos, que son carbohidratos formados entre 3 y 6 moléculas de carbohidratos, de la estructura que tienen estos carbohidratos. Estos ya son más complejos, o sea, esto ya el cuerpo le cuesta bastante digerirlo en cantidades mayores. Entonces, vamos a hablar sobre los alimentos que tienen esta composición de los oligosacáridos. Y fíjense que aquí encontramos un carbohidrato que se llama la rafinosa. Y esto se encuentra en las legumbres, o sea, en el arroz, en los frijoles, en los granos. Generalmente, vamos a hablar de los frijoles blancos, ¿no? Los frijoles blancos son ricos en rafinosa, por esa razón hay personas que, si no están bien curados los frijoles blancos, pues ya saben las consecuencias de los gases, porque estos generalmente provocan gases en el organismo. Entonces, ¿y cuál es la razón? De que estos carbohidratos no los digiere el estómago, sino que son digeridos en el tracto intestinal. Entonces, por esa razón es que genera ese tipo de reacción con los gases. Por eso es que los frijoles hay que ponerles ajo, hay que ponerles orégano, para minimizar el daño que provocan los frijoles al no tener controlado lo que es el carbohidrato de la rafinosa. Ahora, los polisacáridos, estamos hablando que ya son a partir de 10 moléculas en adelante. Poli es mucho, y sacáridos, pues ya sabemos que es carbohidrato. Ahora, dentro de los alimentos polisacáridos, tenemos el almidón, que está presente en cereales como el arroz, la avena, el trigo, y también lo encontramos en legumbres y tubérculos. Estamos hablando de la cebolla, estamos hablando, si no me equivoco, del chile verde, del ajo, de todos esos elementos que en la tierra se siembran. Y las legumbres también, ¿verdad? El glucógeno viene de la glucosa, que es el principal fuente de energía de nuestro organismo. El glucógeno se convierte en energía cuando realizamos esfuerzo físico. Su función es contrarrestar el cansancio, y los alimentos que permiten recuperar el nivel de glucógeno son la miel, cereales y plátanos. En este caso, estos alimentos tienen una gran composición energética. Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando estos carbohidratos se pueden convertir en complejos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando los carbohidratos se convierten en complejos es cuando los consumimos todos a la vez. Por ejemplo, yo creo que pasó el año pasado, una vez que ustedes estaban en primer año, y en el estipendio sirvieron tortillas, macarrones, y no recuerdo, y bueno, la ensalada. El problema es de esta combinación es que usted está comiendo carbohidratos con carbohidratos. Es como cuando usted está comiendo atol con pan, cuando está comiendo atol con, perdón, cuando come tres carbohidratos a la vez. Hay personas que comen arroz, macarrones y tortillas. El problema de esta combinación es que se come demasiado carbohidratos y ese carbohidrato queda depositado en nuestro cuerpo como grasa porque al ser una glucosa, al ser una grasa, eso queda depositado. Ahora, hay personas, y lo hablamos en la segunda reunión, tienen la capacidad de quemar esos hidratos de carbono rápido, bueno, entonces, en el caso de los que no, pues los unimos, perdón, los tenemos de reserva en nuestro estómago y nos van formando los depósitos de grasa. No sé si han tenido la oportunidad de ver cómo se observa la grasa en el ser humano alrededor del estómago, o sea, es bien terrible. Entonces, los carbohidratos al comerse en exceso pueden generar una combustión muerta, o sea, se guarda la energía, pero al guardarse se forma en grasa y después cuesta quemarla. Ahora, la función de los carbohidratos, seguimos insistiendo, es dar energía, que también tienen, hay ciertos hidratos de carbono cuya función está relacionada con la estructura de la célula, es decir, que tienen relación directa con las proteínas y las grasas. Vamos a hablar de la segunda clasificación de los macronutrientes y vamos a hablar acerca de las proteínas. Al igual que las moléculas de los carbohidratos, en este caso, las proteínas tienen sus cadenas que se llaman aminoácidos. Ahora, estas cadenas nos ayudan a formar células y tejido. Si se recuerdan de panificación, hablábamos del gluten, el gluten es una proteína, o sea, eso que le da a la masa la suavidad y la estructura para estirarla, eso es una proteína. Entonces, nuestra piel está formada por proteínas, nuestros ojos están formados por proteínas, nuestra sangre está formada por proteínas. Entonces, necesitamos de proteínas externas para poder fortalecer las que ya nosotros producimos naturalmente. Ahora, la composición de las proteínas, como lo repetí en un principio, estamos hablando de los aminoácidos. Y los aminoácidos se encuentran comúnmente en las plantas y animales. Una proteína típica está compuesta por 300 o más aminoácidos. Ahora, estamos hablando de plantas y animales, significa que existe la proteína vegetal y existe la proteína animal. Entonces, aquí observamos una cadena de estos aminoácidos en el cual observamos la combinación de hidratos de carbono con el nitrógeno y el hidrógeno que forman los aminoácidos. Ahora, ¿cuáles son los aminoácidos esenciales? Esto los obtenemos a partir de la ingesta de alimentos y los no esenciales son los que ya nuestro cuerpo los utiliza para la formación de estructuras que ya hemos comentado. Ahora, para entender la función de las proteínas, lo podemos describir desde este punto de vista. Cuando estamos recién nacidos, cuando estamos en la infancia, las proteínas nos ayudan al crecimiento. Recuerden que la edad mínima del crecimiento llega hasta los 23 años. Creo que las mujeres es mucho menor porque ellas desarrollan más rápido, si no me equivoco, a los 22 años dejan de crecer. Entonces, cuando ya su cuerpo deja de crecer, ya las proteínas no sirven para el crecimiento, sino que sirven para la formación de estructuras del cuerpo para mantenerlas. Por ejemplo, yo que he perdido varios dientes, les digo que mi proceso de cicatrización dura un mes porque tengo una capacidad de cicatrizar tremenda. Entonces, en el caso de una herida, luego de que ya nosotros, como lo he repetido, hemos pasado el proceso de crecimiento, las proteínas nos ayudan a generar las estructuras. Entonces, en el caso de las cicatrizaciones, ayuda bastante las proteínas. Pero, a mi criterio personal y por mi experiencia personal, por la forma de cicatrización que yo tengo, hace poco me salió un acceso que es cúmulo de grasa en alguna parte del cuerpo. Fue bien grande aquí en el cuello, entonces, tuvieron que operarme de inmediato para poder quitarme ese acceso, sacar toda la pulsa. Entonces, lógicamente, hicieron una incisión con un bisturí para poder sacar la pulsa. Entonces, me quedó un pollo bastante grande de la misma cirugía. Bueno, entonces, sin mentirle, gracias a Dios, en dos semanas ya estaba curado, ya la herida estaba cerrada. Entonces, a mi criterio personal, cuando uno consume proteína animal, tiene la ventaja de cicatrizar más rápido las heridas. Entonces, los efectos de las proteínas en nuestro cuerpo. Aquí vemos el efecto de las plaquetas. Esto significa el símbolo de las plaquetas. Nos ayuda a lo que es el fortalecimiento de nuestro sistema inmunológico a partir de la sangre. Ayuda a la estructura funcional del cerebro. Ayuda también a la estructura funcional de nuestro corazón, a que funcione correctamente. A generar anticuerpos para la defensa de cualquier enfermedad. Ayuda a nuestra visión y a muchas cosas, incluso hasta mejorar el ánimo en nuestro actuar, en nuestro carácter. Entonces, aquí volvemos a ver la importancia de las proteínas. Habla sobre las enzimas digestivas que ayudan a proteger el estómago. Acuérdense que el estómago genera un ácido. Nosotros dentro de nuestro estómago andamos un ácido, que es el ácido gástrico. Y es un ácido bastante fuerte. Entonces, las proteínas ayudan a mantener la funcionalidad de nuestro estómago. Apoyan a la regulación y expresión del ADN. Apoyan a la contracción muscular y al movimiento. Entonces, las proteínas, en el caso de las personas que levantan pesas, utilizan una proteína animal, pero no muy mayor, porque no comen hasta cierto modo carne, sino que utilizan la proteína natural del huevo o sustitutos de proteína. Mueven las moléculas esenciales alrededor del cuerpo. El cuerpo brindan apoyo al cuerpo y las hormonas ayudan a coordinar la función corporal. O sea, las proteínas nos ayudan a mejorar todos esos aspectos anímicos que son procesos hormonales que nosotros tenemos en nuestro cuerpo. Aquí podemos observar los alimentos ricos en vitaminas. Tenemos las proteínas animales y tenemos las proteínas vegetales. Cuando veamos las corrientes nutricionales, vamos a ver que los vegetarianos se dividen en diferentes ramas. Entonces, generalmente los vegetarianos, si ya nos vamos a la rama más metólica o la más difícil que son los veganos, los veganos no consumen ningún tipo de animal. Entonces, consumen proteína vegetal, pero ningún animal. Entonces, ellos tienen, como decirles, poca capacidad de cicatrización en sus heridas. Ahora, ¿cuál es la puntuación de los aminoácidos indispensables digestibles? Entonces, aquí observamos que la vegetal tiene menor calidad. En el caso del trigo, la almendra, el arroz guisante, el garbanzo tiene una calidad media y las que tienen alta cantidad de aminoácidos o, mejor dicho, la puntuación de aminoácidos indispensables digestibles. Tenemos el pollo, la pechuga de pollo, el robo y la leche entera. Y ya no digamos la carne de cerdo o la carne de res. ¿Cuál es el consumo diario de proteínas? Proteínas aproximadamente, aquí tenemos la fórmula, se los expliqué en la reunión que tuvimos. Entonces, ahí nos da los valores que nosotros debemos de consumir diariamente de proteínas. Son valores muy pequeños, se los habrá decir. Ahora, volvemos a hablar nuevamente de los beneficios del consumo de proteínas. La proteína y el control de peso. Casi siempre, como algunas proteínas, los carbohidratos son bajos, entonces estas ayudan a bajar de peso, pero con un estricto control de la cantidad de proteínas que se consumen. La sacopenia es un trastorno que se caracteriza por la pérdida progresiva de la masa muscular. ¿Sabían ustedes que ya a partir de los 40, que ya estoy por llegar yo ahí, las personas vamos perdiendo masa muscular? O sea, se nos bajan de agua a la piel, ¿verdad? Entonces, el consumo correcto de proteínas ayudan que ese retardamiento o que esa función de la piel, de la masa muscular, no se termine tan rápido. Y la proteína y el rendimiento atlético. Entonces, los deportistas, los atletas, consumen proteína porque eso les ayuda a generar, aparte de energía, un buen funcionamiento en el organismo. Vamos a hablar de la tercera clasificación de los macronutrientes y hablamos de las grasas. Las grasas son nutrientes que dan energía, pero en este caso se consumen en moderada cantidad. Entonces, las grasas pueden ser saturadas o insaturadas y ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de las grasas saturadas. Las grasas saturadas son todas aquellas que a temperatura ambiente son sólidas. Y estamos hablando de mantequilla, de margarina y de todos estos alimentos que tenemos aquí. Si ustedes se fijan, carbohidratos con grasa se mezclan y esto hace que el cuerpo trabaje bastante para digerirlos. Al igual que las comidas rápidas. Entonces, si vemos los macronutrientes en este alimento, observamos que tenemos carbohidratos, que tenemos proteína y que tenemos grasa. Y todo eso es un componente de estos macronutrientes que al final esto se convierte en calorías muertas. Entonces, entendamos una cosa. Las grasas saturadas son aquellas que son sólidas cuando están en temperatura ambiente. Eso genera que si usted consume de este tipo de grasas constantemente, quede solificada sus arterias y ahí se genera la enfermedad de la arteriosclerosis. Dentro de las grasas saturadas, tenemos las grasas trans. Estas grasas son modificadas y en este caso se encuentran en los alimentos procesados, en los alimentos de refrigerio como papas fritas. Estamos hablando de las papas de bolsa, las galletas, las galletas dulces, las margarinas, los aderezos para ensaladas y alimentos hechos con manteca y aceite parcialmente hidrogenados. Entonces, estas grasas son muy peligrosas porque generan que el alimento sea dañino para nuestras arterias. Estamos hablando de lo que son el paso de sangre que va bombeando nuestro corazón a partir de las arterias y que son llevadas a las venas. Entonces, y son los alimentos que prácticamente cocinamos nosotros. Entonces, es bien complicada esta situación. Entonces, que quede claro que las grasas trans son grasas saturadas porque se mantienen sólidas a temperatura ambiente. Vamos a hablar de las grasas insaturadas, que estas son líquidas, o sea, estas son contrarias a las saturadas. Las insaturadas son aquellas que son líquidas a temperatura ambiente. Dentro de estas grasas insaturadas tenemos la siguiente. Tenemos las monoinsaturadas, que estas se encuentran en los aguacates, en los frutos secos y los aceites vegetales de canola, oliva y maní. Entonces, estos aceites son saludables, pero se tienen que comer en cantidades pequeñas. Por ejemplo, no sé si ustedes han probado cuando tienen ansiedad de comer, lo que es comer maní o semilla de marañón o de los mix que venden de semillas, pues es muy bueno comer de eso. Y si ustedes se fijan, los empaques de estas semillas no es que sean pequeños porque sean caros, sino que esa es la cantidad correcta que se deben comer. Estas generan el colesterol, el colesterol bueno, el HDL. Entonces, las grasas monoinsaturadas ayudan a bajar el colesterol malo, perdón, aquí está, disculpen, el colesterol malo que es el LDL. Entonces, y mantienen altos los niveles del HDL que es el colesterol bueno. Las grasas poliinsaturadas son las de los aceites vegetales, como los aceites de cártamo, del girasol, del sésamo, soya y maíz, que es con el que generalmente cocinamos nuestros alimentos. También tenemos los ácidos grasos omega-3, que se encuentran en el aceite de soya, en el aceite de canola, en las nueces de nugal y las semillas de linaza. También se encuentran los pescados grasosos y mariscos. Y aquí tenemos el ejemplo que tenemos un salmón, tenemos los camarones, tenemos el brócoli. Entonces, estos nos ayudan a proveer de la grasa saludable a nuestro cuerpo. Y los ácidos grasos omega-6 que tenemos en los aceites vegetales líquidos, el de soya, el de maíz y el de cártamo. Entonces, recordemos que grasas insaturadas son todas aquellas que se consumen, perdón, que se mantienen líquidas en temperatura ambiente. Bien, para la reunión que tengamos, vamos a identificar los macronutrientes con las características y les voy a hacer preguntas con respecto al video de esta clase. Entonces, la pregunta también que les voy a hacer al inicio es, ¿qué es lo que más les impactó de este tema? Ahora, la tarea para la semana 3, van a elaborar una infografía, van a elaborar, perdón, tres infografías por cada elemento de los macronutrientes. O sea, tres infografías para los carbohidratos, tres infografías para las proteínas y tres infografías para las grasas. Entonces, estas infografías las van a elaborar en una aplicación que se llama Canva para los que tienen celular y los que tienen computadora, entrarán a la página canva.com. Yo les voy a subir en la plataforma un tutorial para que puedan elaborar estas infografías. Entonces, esa sería la clase para la semana número, perdón, esa sería la tarea para la semana número 3. Primero, adiós, para la semana 4, vamos a ver la clase de los micronutrientes. Espero que esta información les sirva para su conocimiento y para crear conciencia de cómo debemos nutrirnos. Cómo debemos nutrirnos. ¡Feliz jornada!